Un 20% de caída en la importación de vehículos y más de 40% en maquinarias marcaron un difícil 2019 para el sector automotriz, que busca recuperarse durante el presente año. No obstante, la tendencia alcista del dólar complica el escenario, según Víctor Servín, vicepresidente de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias, CADAM. Esto considerando la posible contracción del consumo, como también el cobro de 3,5% efectuado por bancos a depósitos en moneda extranjera. El dólar afecta, afecta en alguna manera, sí. Estamos muy acostumbrados a otorgar créditos en dólares para comprar autovehículos, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa con la gente es migrar a guaraníes, y en este momento el mercado ofrece buenas tasas en guaraníes, entonces están migrando para financiarse en guaraníes. Ahora, ¿cómo se va a presentar el mercado 2020? Por lo menos las expectativas son buenas. Estamos comenzando el año, no se puede todavía evaluar la demanda de estas tres primeras semanas, pero si nuestro producto estrella, soja, nuestra carne, recupera un poco la primera volumen de producción y la segunda mercados, yo creo que puede mejorar el año, porque la otra pata de nuestra economía, que es obras públicas, en estos últimos meses ha sido fuerte la adjudicación de obra, que van a dar un fuerte retorno al mercado. ¿Se pagan efectivo dólar? Sí, se pagan efectivo dólar. Entonces las empresas estamos muy cautelosos porque nos cuesta plata recibir dólar en efectivo, entre 3,5 y 4% cuando depositas en la red bancaria, ese es el costo, que no puedes transferir siempre a tu cliente, ¿no es cierto? Que viene a pagarte un compromiso en dólar en dólar. Después todos los cuidados que hoy hay que tener en cuanto a la calidad del billete y cosas por el estilo, pero trabajamos con nuestra gente de tesorería, de caja, para tener todas las precauciones del caso. Ese es un aspecto que sí preocupa, el costo que tenemos cuando depositamos dinero dólar en efectivo en los bancos. El guaraní se devaluó cerca del 8% durante el 2020 frente al dólar, que superó los 6.400 guaraníes la tercera semana del presente mes. ¡Gracias! ¡Gracias!